¡Aquí hay un dinosaurio! ¡Te disparen! ¡Eso, eso, eso! ¡Oh, me fallé! ¡Pero sí te lo siento! ¡Deshaciéndonos de la plaga de animales en peligro de extinción! ¡Tulio! ¡Eres una bestia! ¡Y tu programa es una mujer! ¡Ya no te amo! ¡Adiós! ¡Pero Cindy! ¡Este programa es educativo! ¡Y ama a la naturaleza! ¡Te lo juro! ¡Aquí hay un dinosaurio! ¡Disparen! ¡Oh! ¡Atrápete si pueden! ¡Oh, ¿qué haremos? ¡Esto es lo que saben!